En la entrevista estuve viendo que tenías carros exóticos Llegaste a tener 600 Bugatis ¿Por qué 600 Bugatis? ¿De dónde salen estos sufianes? ¿Saben algo, chicos? ¿Esto qué hacemos? ¿Las conversaciones aburridas y sin sentido que contienen observaciones viejas? ¡Esto puede ser un podcast! Tren depresión feo El DIF me quitó a mis hijos también ¿Pero qué no? El DIF es una asociación de México y tú vivías en Perú, ¿no? Sí, es cierto ¿En serio? ¿Un podcast? ¿No tienes que ser un chico raro para hacer eso? Claro que no Cualquiera con una computadora lo puede hacer Reña, güey Y nomás siento, güey, que me dan en el cuello Con un cuchillo, güey Prüena la piel, güey Me sigue dando poquito Y pum, me suelta Porque yo ya la estaba así, güey Me suelta y cuando me suelta Me deja el cuchillo encajado en la espalda, güey Ahí me lo dejó Por eso yo supe qué cuchillo era, güey Porque me lo quitaron hasta en el hospital Bien, esto es sí o no ¿Estás listo, Peter? ¿Sí o no? ¿Pan tostado? Sí ¿Papas fritas? Sí ¿Qué tiene de malo el incesto? No lo sé Estas preguntas son raras ¿Esta cadena cuánto vale? Perdón Me costó 4 millones Cada día nace un nuevo alucín Es por esto que las historias increíbles Llenas de ficción Dignas de cualquier gran película o serie Continúan en redes sociales La seriedad que muestran en cada entrevista O en cada video Reflejan la confianza que tienen en sí mismos Presumiendo y aparentando todo lo que no son Siendo siempre el uno más ¿Por qué estás tan tapado de la cara? ¿Qué? Pues siempre hay que mantenerse bajo perfil Tuvo unos problemas Se hallando el 86 con la policía de Estados Unidos Me sigo buscando en la actualidad Pero pues Ya me les pelé No sé ni dónde ando ahorita Yo soy conocedor de cualquier tipo de alcohol Soy catador de vinos ¿Sí? Se nos terminó el tiempo ¿Qué demonios fue eso? Lo sé, Cliveland Arruinaste todo el podcast Sí Si quisiera escuchar a una persona hablar sin sentido Vería la televisión Quédense en este hermoso episodio Donde habrá de todo Mi compa y la lucida en podcast Relatos fuera de este mundo La dueña de los Bugattis Y mucho más Pero antes Vayamos con la grandísima sección De las fieras Tigres Máquinas Elementos Cracks del canal Y sus enormes comentarios Abuelita Sin más ni más Arrancamos con un nuevo episodio aquí En Chismecito Rico El tema de mi compa y la lucina Ha tomado tanto vuelo Que inclusive ya tiene en su propio podcast Baby Greg Se dio a la tarea de abrirles un espacio A estos ilustres narradores de historias imaginarias Ferrer Ale Acudió gustosa a la charla entre dos alucines Dejando impresiones De lo potente que puede ser la imaginación Cuando se echa a volar Par de años Tú saliste en la revista Forbes Sales en la portada Como persona millonaria Se utiliza un porte muy exuberante Entonces nos gustaría que tú fueras la protagonista ¡Adiós! ¡Cambia! ¡Cambia! ¿Qué significa 11-11? Sí La energía de esos cuatro números Es un portal energético Más allá de pedir un deseo ¡Adiós mío! ¡Cambia! Del ser humano La piel del ser humano No está hecha señores No está hecha Para el sol tan fuerte Que pega en la tierra También El entrevistador Alucine Seguía guiando de gran manera la entrevista Haciendo preguntas de lo primero que se le venía a la mente Para conocer más del personaje que tenía enfrente Previamente se había informado en varios podcasts imaginarios Que Ale hizo con Jordi y Adela Micha Repitiendo los datos duros que había escuchado en esos espacios Como lo de la cadena de oro plateado Que le había regalado el Papa En la entrevista con Adela Micha Vi que esa cadena te la regaló el Papa Juan Pablo Sí Está bendecido ¿Me dejas verla? Sí Cuidado No más porque me costó bien cara ¿Esta cadena cuánto vale? Perdón Me costó 4 millones Monti me han contado que eres un chico flatulento ¿Tienes algo que comentar? Oh bueno quisiera Basta Atención radio ¿Escuchas? La mayoría de los sonidos que están escuchando No provienen de mí Ante tal opulencia El amor no podía faltar en su vida Ferrell ha tenido unos cuantos pretendientes famosos Contando la vez que Natanael Cano El de los corridos tumbados Fue su novio ¿Te peleas con Natanael Cano? Sí Cuando él no era famoso todavía ¿Y cómo era su relación? Pues de niños de secundaria ¿No? O sea éramos novios De manita sudada Porque pues A esa edad no piensas No hacer todas las cosas Entonces sí Ahí hay fotos de hecho De él y mías En la secundaria Quiero eso Quiero eso Yo pero cuando Se te dijo Caí a la cárcel Y perdí todos los Te daré de comer Y te cuidaré Y te llamaré señor Pigles Para que no perdiera el hilo de esta gran experiencia Baby Gray completaba el relato Como si él hubiera estado presente en el salón de clases Comentándole de los regalos Que el ahora famoso cantante Le llevaba para conquistarla Te llevó un oso Y peluches Y globos Me hizo una cartulina Ajá Le adquiere ser mi novio Y se me declaró En frente de todos Sus amigos estaban ahí De cómplices Creo que sí vi la foto Y ahorita Te llevó un oso Y peluches Y ella me calienta Supéralo Oye, oye, oye No puedes drogarme Y luego dejarme así Natanael Cano No es el único Que ha querido compartir vida Con esta extraordinaria mujer Fofo Márquez También hizo su luchita Baby Gray Quería demostrar Que no sería otro JP Martínez Que él sí había hecho bien su tarea Y conocía a su invitada Como la palma de su mano Fofo Le regalaría su Bugatti número 600 Fofo una vez Te compró un carro Te lo regaló Sí Te quería enamorar ¿Qué carro era el que te compró? Él me compró El Bugatti Número 600 De mi colección Llegó a tu casa Con una cartulina Tú sabes divertirte Mick Dios mío Mírala Es tan sexy Una mujer con una vida Tan interesante Llena de excentricidades Tenía que ser portada De alguna revista Forbes Era la elegida Entre millones de editoriales Que querían subir un artículo Sobre la única persona digna De tener su propio capítulo En la Rosa de Guadalupe Greg recordaba la anécdota De esa portada Donde era descrita Como una persona millonaria Exuberante Y peligrosa Un par de años Tú saliste En la revista Forbes Sales en la portada Como persona millonaria Exuberante Y peligrosa ¿Puedes explicarme eso? Sí Pues me contactaron Me dijeron que si quería salir En la revista Porque tengo mucho dinero Y me dijeron Pues tú tienes un porte muy exuberante Entonces nos gustaría Que tú fueras La protagonista De Pues de la portada Está aquí por un programa de empleo Es lento en sus facultades mentales Hola Hola ¿Qué estás haciendo? Yo era millonaria afuera Oye Que bien Aunque su vida parece una película de Hollywood Que cualquiera Lucín quisiera tener No todo ha sido miel sobre hojuelas Ale Contaba lo mal que lo pasó En aquella ocasión Cuando estuvo en cana Siendo arrestada Por unas cuantas fechorías Que cometió Que hasta el día de hoy Siguen siendo un misterio Caí en la cárcel En el 2017 Y la verdad Todo tu dinero Se te ve en abogados Yo era millonaria afuera Pero adentro de la cárcel Literal Todo tu dinero En abogados No me quería levantar Solamente estaba en mi celda Me la pasaba llorando Trené depresión feo El DIF me quitó a mis hijos también Pero que no el DIF Es una asociación de México Y tú vivías en Perú ¿No? Es cierto El podcast de los alucines No es algo nuevo Gusgris fue el precursor de esto Así que para poder competirle Hay que crear historias Cada día más increíbles También en otra entrevista Me comentaban que tú llegaste a ser dueña De varios influencers De varios youtubers Sí ¿Cómo eras dueña? ¿Cómo es eso de ser dueño de un influencer? Les daba firmar un contrato En donde les decía Te voy a hacer una oferta O sea Te doy un millón de pesos Por todo lo que tú generes De tus videos ¿Qué tiene de malo el incesto? Sin duda Cuando dos alucines Se juntan para un proyecto Tipo podcast Las risas y el asombro Nunca pueden faltar Esperemos tengan más episodios Donde sigan siendo el uno más Por lo pronto Este fue un episodio más Aquí en Chismecito Rico Nos vemos en la próxima Para más chismecito